El gol en Palma vuelve a los entrenamientos tras confirmarse la suspensión del partido ante Ibiza. Todos los jugadores del club palmesano han realizado el primer entrenamiento en el gimnasio, excepto los cinco jugadores de la plantilla que dieron positivo por coronavirus. Es el tercer encuentro, de manera consecutiva, que el Ibiza debe suspender debido a la pandemia, ya que también se aplazaron los partidos ante el Río Duero y el Manacor. Agustín Martín Santos vuelve a ser reelegido presidente de la Federación Española de Voleibol. La votación no pudo estar más apretada, ya que el resultado fue de 35 a 34 a favor del Salmantino. Su contrincante era Maribel Zamora, presidenta de la Federación Catalana, y que hasta hace no mucho tiempo era la mano derecha de Agustín, ya que la nombró vicepresidenta de la Federación. Te subo cuando no hay más que dificultades económicas, es porque ese deporte tiene algo que se puede vender, tiene algo bueno. Y ese es el voliplaya. El voliplaya es un producto que triunfa en todo el mundo, que triunfa en España, y entonces es normal que incluso en épocas de crisis, en épocas malas, crezca. Oscar Prades ha sido nombrado MVP de la 13ª jornada de la Superliga Masculina. El receptor de Villagrado tuvo un papel estelar en la victoria de su equipo en el terbi valenciano ante el Voleibol al moradín, teniendo un 81% de eficacia en la recepción y sumó 10 puntos con 4 bloqueos. En el set ideal de la jornada, también han aparecido las figuras de César Martín, director de orquesta de un CVT heruelo que volvió a la senda de la victoria, y Joaquín Gallego, jugador del Rotogal Boyo. En H-A-10 hemos tenido el privilegio de entrevistar a Lugana Araco, joven promesa del voliplaya español. En esta breve entrevista, la jugadora gallega nos contó cómo le ha afectado el COVID a nivel particular y a la hora de practicar su deporte. También nos habló de la incertidumbre que hay hoy en día con los torneos, ya que no tienen fechas fijadas todavía. Y por último, nos habló de su opinión acerca de la importancia que se le da al voliplaya y los medios de comunicación. Había calendario, se suponía que iban a haber competiciones durante todo el verano, pero a medida que fue evolucionando, fueron pasando las semanas, se fueron cancelando, al principio las que había en julio-agosto y después las que había en septiembre. Sí que las competiciones internacionales, los europeos, sí que se mantuvieron. Bueno, en principio eran en agosto y después se pusieron en septiembre a finales, pero sí que se jugaron. Para ver la entrevista completa a Lugana Araco, puede hacerlo en la sección de voleibol de H-A-10.es. Si quieres estar al tanto de todas las novedades del voli, como la vuelta a los entrenamientos del voli en palma, la situación de la Federación Española de Voleibol, los mejores jugadores de la Superliga Masculina o entrevistas como la de Lugana Araco, puedes hacerlo entrando en H-A-10 Televisión. Para ello solo debes entrar en H-A-10 TV.es. Gracias. Hola. Hola. Gracias por ver el video.